Voy a agarrar mi acordeón Para cantar un corrido Que le escribí yo a mi padre Con respeto y con cariño Que también fue muy querido Por familiares y amigos De niño él sufrió mucho Porque su madre murió Y apenas siendo un niño Huerfanito se quedó Su padre como un cobarde De su lado se marchó Él se quedó con su abuela Pero ella no lo quería Y su abuelo fue el que hacía Y él también lo corría Ya solito por el mundo Mi padre sobrevivía Así empezó su desgracia Así empezó su tristeza Y así corrieron los años Hasta conocer su esposa La cual le daba seis hijos Que eran toda su vida Y así pasaron los años Junto a su esposa María A la que él tanto quería Y él feliz se encontraba Pasando buenos momentos Rodeado de su familia Hasta que llegó ese día En que él perdiera la vida Eran tres cuarenta y cinco De aquella mañana fría De un veintitrés de marzo Año dieciocho corría Que desgracia Que desgracia Que tristeza Para toda su familia Que día tan señalado Su padre sin vida quedaba No lo podían creer No lo podían creer Lo que ellos viviendo estaba Jesús llevaba por nombre Y Godín es su apellido Y lo apodaban Chuy Todos aquellos amigos Que en verdad Si lo querían Jesús era muy querido Ya terminé de cantar Este muy triste corrido Este muy triste corrido Escrito pa' un gran señor Que el vida fuera mi padre Vino presirme a Godín Es orgullosa de su apellido Jesús ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.